El chico ese, Ferreira, que parece que fue un caso que no tiene nada que ver con la represión. Cuando me refiero a ese chico, Ferreira, estoy hablando de una entrevista que tuvo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el periodista Navarro, una larga entrevista en donde Cristina Kirchner faltó a la verdad varias veces, planteando que en su gobierno no hubo muertos por represión. Voy a señalar, entre otros, a Carlos Fuente Alba, en Neuquén, a Ángel Verón, en El Chaco, a Cristian Ibáñez, en Juy, a Cristian Ferreira, en Santiago del Estero, a los bombos masacrados, a los asesinados en el mundo americano en la ocupación de tierras en Ledesma, en unidad con las fuerzas policiales del actual presidente Macri. Y también a ese chico, Ferreira, Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, que junto con los trabajadores tercerizados de la línea roca, luchaban contra la especialización laboral y la tercerización que implicaba el negocio millonario de empresarios, de burócratas sindicales como Pedraza, el jefe de Zapatota, y de funcionarios del gobierno. Mucho antes que el bolsonero José López quisiera pasar por el paredón y enterrar en el convento su bolsón de millones, ahí se estaban cocinando los millones a través de la tercerización. Y no nos tenemos que olvidar que entre los 23 que hemos contado asesinados con los aliados del gobierno nacional, entre ellos los del gobierno de esta provincia, nunca olvidemos que Aníbal Fernández le ofreció al exgobernador Sovich la gendarmería para reprimir a los trabajadores que estábamos manifestándonos en esa huelga en el año 2007. Pero entre ellos está un López, ese señor López, que no es José, que es el desaparecido en democracia, y estamos llegando de esta manera con Jorge Julio López al récord de asesinados en democracia desde el año 1983. Y al récord, además, de procesados y presos por luchar y condenados a cadena perpetua. Más de 5.000. Cuando hablamos de ese chico Ferreira, hablamos de un burócrata sindical como Pedraza, hoy condenado por una enorme movilización popular, pero beneficiado en una cárcel VIP de un costoso piso. Su propiedad construida con la explotación de los trabajadores a los que nunca defendió, sino que sometió incluso como patrón en una de sus empresas y cooperativas que se llamaba Unión del Mercosur. Ese burócrata, José Pedraza, fue considerado por la expresidenta como el sindicalismo que construye. El dirigente ejemplar, sindical de la República Argentina, el modelo que llevó adelante un proceso de tercerización de la represión a través de las patotas sindicales. Algo que, bueno, vamos a tratarlo dentro de unos minutos, que es lo que ocurrió con los trabajadores de tiempo argentino. Entonces, quiero impugnar esta falacia, este autoencubrimiento de quien defendió, apoyó a los burócratas al método de la represión, a los gobernadores que ejecutaron la represión con más de 23 muertos, al negocio de la tercerización, amparado además por Aníbal Fernández, alguien que tiene muertos en gobiernos anteriores, como en el gobierno de Duarte, en donde se felicitó y saludó la actuación de la policía cuando asesinaron a Costec y Santillán. Bueno, ahora también se animó a felicitar a la policía que liberó la zona el día que mataron a ese chico, Mariano Ferreira. Pero este gobierno también les dejó pavimentado el terreno represivo al gobierno de Macri porque dejó un tendal de leyes represivas, llamadas antiterroristas, el proyecto X y un andamiaje fenomenal de espionaje que fue montado por el genocida César Milani, ahora socio de Guillermo Moreno, dedicados a la gastronomía. Ese chico, Mariano Ferreira, uno de los muertos por la represión de las patutas sindicales que tercerizan el ataque a los trabajadores que luchan por sus derechos, era militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo, militante del Partido Obrero que luchaba junto a los trabajadores para terminar con este régimen de explotación y miseria. Ese chico se llamó Mariano Ferreira. No vamos a permitir el encubrimiento de los responsables de su asesinato. Que Pedraza siga preso en una cárcel común. Muchas gracias.